El vivió en la pobreza Muchos años en su infancia Allá por Cerro Cabeza Y se fue a Estados Unidos Se encontró con buen amigo Y empezaron a trabajar Hernández su apellido Seferino es un hombre Del merito Tierra Blanca Beto Guzmán del Poblado Que colinta con Guerrero Hablo de Cerro Cabeza Saludos hasta Gringos de California Y puro Oaxaca, compa Dos amigos decididos Dos gallos que no se bajan Trabajan de día o de noche Así se gana dinero Para seguir adelante La clave es trabajar Lograron bastantes cosas Compraron sus buenos carros Lograron sus buenas casas Escuchando sus corridos Se sienten muy relajados Por sus triunfos en la vida Hay mucha gente envidiosa Hay mucha gente habladora Que si haces bien Que si haces bien critican Que si haces mal también Ignoremos eso, compa De cien los buenos amigos Hernández su apellido Seferino es un hombre Del merito Tierra Blanca Beto Guzmán del Poblado Que colinda con Guerrero Hablo de Cerro Cabeza Como Poblado